Amigos, me ha echado aquí en un vídeo de VIPs que no entiendo cómo se hace esta, esta, este nivel, no, que me caigo, 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 que me caigo. ¿Ves? Pues me he caído. Eh, si ustedes habéis la pasada, pues, la podéis aquí, en solo, ¿vale? Porque en dos, ya soy dos, entonces se cambia el mapa, ¿entiendes? Se cambia y ya, entonces se cambia el mapa. Mamacita, oh, 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 oh. Me muero porque he matado, papá estoy matando,ตá el buenآن. Vamos, como hace un día sin irte en el colegio. Es que ahora aguanto, yo no aguanto sin tener ni la vida. ¿No cómo? Toda la vida he aguantado yo, y aquí todo. Pero por poco lo consigo. Es más complicado que el... que el... que el qué. Mi mamá. Encima que hemos acabado de... empezar. Bueno, porque ya se... como se usan las técnicas. Por ejemplo, adiós. ¿Veis esto? Ya os tiráis con los dos, patina. Bueno, hay algunas no porque... Esto parece que tiene aceite y todo te pica así y ya lo puedes... O aceite, como se llama. Vamos, pues eso se lavará. Es una técnica, pero no sé si... Es como así, tan brotando. Amigos, amigos, amigas, del mal. Amigas, del mal. Y cósate. Esto. Esto. Hola, papá. Hola, papá. Ok. Todo lo sé. Perdón no digo mentiras porque mi no lo sabe que me callo es un... que molestia no, no 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 es que gira es que gira amigos es que gira es más complicado que el otro antes de eso voy a coger esto cosa así que voy a decir hola hola se viva el maravilloso esto lo cojáis que si un poquito regular no sabe eso entonces entiendes aunque se lo voy a explicar ahora es que este juego lo saqué yo porque me va a explicarlo todo no me va a salir ayer hubo un pequeño accidente en casa ya se solucionó y la mamá saludo contigo Paquito entró un poco se bucleó no se bugeó se bucleó se bucleó hizo un poco un bucle de que no quería ir y tal, tal, tal dije que no quería ir y después me la pasé pipa y realmente entonces cuando llegamos anoche teníamos que haber eliminado el juego y mi padre cuando dice que le gustaba que quería ir y después dice cuando nos vamos brava te lo puedes creer brava ya no se por qué antes quería ir y ahora dice cuando nos vamos esto como eh esto que esto que que hace eh porras me callo Dios esto lo tengo que intentar hasta el milísimo film y además creo que es fácil esto es complicado porque lo es no, no, no la lié amigos la lié la lié por mi cuarentena no 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 la ley e la ley e la ley e la cuarentena a la ley la ley amigos venga 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 el truco es este pero no sé si funciona la ley e dice la ley e la ley e la ley e es que tengo el amigo de bal sabéis como tengo esta gafa porque aquí hay tiendas no se puede comprar lo que tiene la gana bueno eso se consigue jugando muchísimo cuando esta es la por donde voy yo dime que no empiezo de nuevo es que no se que va a tener le va a estar loco yo soy yo, otra vez encima que yo tenía 23 tío ahora me dice ahora tenemos que hacer todo lo que hemos hecho antes es que la mente los trajo porque ha pillado el truco pero bueno es que es tontería es que no me gusta es que no me gusta lo que he dicho esto es un juego de comprar porque yo lo pagué es una broma 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 que juega con mis amigos youtubers Para retro, venga, jugamos a agarrar retro, es que no, es de un truco para que ustedes lo pegáis, ¿vale? Voy a elegir, voy a usar el soporte que tengo, después voy a ir a Dios, esperad, lo tengo aquí, lo voy a encender, pues, a ver si, si, ponte bien, lo voy a hacer, te voy a poner otra vez aquí, pues, mirad, aunque ustedes no veis los nombres, yo lo digo, ¿vale? Voy a jugar a Bloody War 2, mi favorito, o no sé si es mi favorito, pero que es dos, pero salto, porque si no, no me va a tardar una hora en, en, esperar que se salte esa, tonta, pero para que lo veáis, ¿vale? Ahí está, lo veis, y si alguien dice que no lo ves, pues, que me lo diga ahí, aquí lo cuento, aquí abajito, mamacita, 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 la voy a pegar, no, 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 déjame, déjame, Si te pasa por Por meterte conmigo Le pego, le pego Le pego, como si te ha Muere, gracias Gracias, que mueras Gracias A ver si puede hacer por el teletras Vamos, le cojo Le cojo y le tiro Toma, pues algo Muere, muere No, no, déjame en paz Déjame en paz De eso te pasa por Por mal Mira, a ver No me ha quitado El lobo Le mato ¿Qué? Toma, venga Estoy grabando A ver, adiós Adiós Muy bien MuchoHO R watched